Y ahora, para terminar de momento, porque nos vamos a quedar al momento de la salida de la profesión, le haremos el baile tradicional de pastores de Berenia Alta, le haremos una ofrenda al Sagrado Corazón de Tenabor. Ahora vamos a terminar con Tanganillo, Santo Domingo y Tejaraste. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Tenemos niños desde 6 años hasta 89. Tenemos un buen equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.